Buenas a un tutorial de Arma 3, bienvenidos a todos, después de unas largas vacaciones, Padrino ha vuelto, he vuelto, si señores. Entonces, algunos ya he estado comentando, he estado hablando con ellos por los comentarios y tal, de que no podía hacer vídeos, no podía solucionar los problemas que algunas personas tenían y tal. Ahora que he vuelto ya tengo todo listo, todo en marcha, pues espero poder ayudaros en todo lo posible, todo lo que esté en mi mano pues intentaré ayudaros. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero, las novedades de este verano que he cambiado un poco mi ordenador, ¿vale? Y quería, bueno pues, para romper un poco el hielo, para ir empezando un poquito a poco, voy a soltaros ya el tostón del tutorial, aunque a alguno que otro a lo mejor solo le interesa eso. Pero bueno, yo lo suelto y a cada uno, si quiere pasar el vídeo, que lo pase. Bueno, lo que sepáis que recientemente pues he comprado un PC nuevo, ¿vale? He cambiado totalmente el PC, lo único que he mantenido ha sido la gráfica, que es una 1070. Porque considero que la gráfica a día de hoy sigue dando bastante caña, es muy buena gráfica, eso es lo que yo creo. Y no veía necesario cambiarla, ponerme una nueva, que de una generación a otra tampoco creo que sea mucha diferencia de rendimiento, vamos, no lo sé. No soy muy experto tampoco, no soy muy entendido en el tema, pero tampoco es para tirar el cohete. Bueno, eso es una cosa, bueno, lo dejaré en la descripción todos los componentes que me he comprado, ¿vale? Incluyendo la gráfica, aunque sea ya vieja, que por cierto, todo está en PC y componentes, pero no... Quiero dejar claro que a mí PC y componentes no me pagan ni me da absolutamente nada por promocionarlo. Bueno, o sea, no, no, sino que he comprado las cosas ahí, no hay otra, o sea, es una de las mejores tiendas, creo yo, de España ahora mismo, del tema de componentes y demás, en mi opinión. Y la única que no encontraba ha sido la gráfica, que la tengo en Amazon, pero no la compré en Amazon, la compré también en PC y componentes. Lo que mirando no encontré mi modelo en PC y componentes, y por eso puse una que encontré en Amazon, ¿vale? Pero repito, ninguno, ni Amazon, ni PC y componentes me da nada, absolutamente nada, por hacer este vídeo, ¿vale? No sé, por si acaso, yo lo dejo por si acaso, porque me he visto ya cada vídeo por ahí de otros youtubers que enseguida los ponen a parir por promocionar algo o no sé, lo típico. Bueno, yo lo suelto y a cada uno que piense lo que quiera. Vale, segundo punto, estoy creando, bueno, he creado ya un nuevo modo y una nueva campaña, ¿vale? Para mi clan de Arma 3, que está relacionado con este mod, ¿vale? Que os dejaré un vídeo en la descripción, que he usado este mod con un poco más de curro, un poco más de horas y tal. Y usado aparte de este mod, otro mod que os diré desde el final del vídeo, ¿vale? Que tampoco quiero darle la chapa con ese mod ahora. Pero está relacionado con este mod porque, bueno, ya lo veréis en el vídeo. Yo lo haré en la descripción y veréis en el vídeo todo lo que sale y demás. Que la noticia me ha quedado, a mi parecer me ha quedado bastante chulo, ¿verdad? Y bueno, que le guste bien, si no, también. Vale, tercer punto, bueno, recuerdo que yo estoy en un clan de Arma 3, MSOE, Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Y bueno, yo invito a todo el que esté interesado de unirse al clan, pues os dejaré toda la información en la descripción. Tanto la página web, el Discord, que por cierto, hemos creado un Discord este verano nuevo para un poco ampliar el tema de la comunidad y demás. Hemos puesto otros juegos ahí y, bueno, para un poco más, para eso, para crear una especie de pequeña comunidad entre nosotros y tal. Y bueno, todo el que esté interesado de unirse, pues bueno, ahí tiene toda la información, ¿vale? Ahora sí, comenzamos con lo realmente importante de este vídeo, que es el tutorial, ¿vale? Bueno, lo primero, esto es un mod, ¿vale? Que he descargado de la Workshop, que os dejaré el mod en la descripción. Y simplemente la descargáis, o sea, suscribís en la Workshop, cargáis el mod en el launcher, el mod o donde, o como lo tengáis ustedes puesto. Y yo solo tengo este mod ahora mismo cargado, no tengo ningún otro mod cargado, ¿vale? Para que tengas en cuenta que solo tengo este mod puesto. Segundo, vale, ponéis el mod S, lo cargáis, lanzáis la misión que queráis cargar y si queréis poner mod de cinemática o lo que queréis poner, pues podéis ponerlo sin problema. Una vez cargada la misión, le dais a Escape, ¿vale? Le damos a Escape y esta línea os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Copiada. Y simplemente, pues tenéis que copiar y pegar, lo copiáis aquí en la consola, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es estos dos números, que bueno, esto es el tamaño del título principal, ¿vale? Voy a darle a Enter y está viendo cómo se ha cambiado el tamaño del título principal. Vamos a dejarlo como estaba, que yo recomiendo dejarlo así porque como, en mi opinión, se ve mucho mejor así, la verdad. Pero bueno, cada uno que haga como él quiera. Y nos encontramos, pues, el primer título, ¿vale? Este es el título principal, bienvenidos al tutorial, ¿vale? Luego nos encontramos como el subtítulo. Y nada, pues, ahora YouTube. Luego, aquí es como la barra de otras noticias aparte o, bueno, eso ya como cada uno quiere ponerlo. Pero vamos, que... Esta barra lo que hace es que se está repitiendo todo el rato, ¿vale? Yo lo que he hecho para separar cada frase, por ejemplo, aquí puedes poner, yo qué sé, en 2018, no sé qué, no sé cuánto, una bomba, o nos han atacado, yo qué sé, lo que queráis poner. ¿Vale? Termináis esa frase. Y yo lo que he puesto para diferenciar una frase a otra es un guión, ¿vale? Por ejemplo, en esta, aquí, en la última frase que tengo. Espacio, guión, espacio... No sé, adiós, le damos a Enter y boom, se engambia, ¿vale? Y esto es una idea que, bueno, si queréis ponerlo así, pues, lo ponéis. Si no, cada uno que ponga como él prefiera. Y bueno, esto es el tutorial, es que no hay más. No voy a dejar ninguna emisión de prueba para descargarla ni nada porque considero que es muy sencillo. O sea, espero haberme explicado bien. Aunque, bueno, llevo un tiempo ya sin grabar ni subir nada, pero, bueno, espero que se haya entendido igualmente. Aún así, si por lo que sea alguien tiene algún tipo de problema con este tutorial y no le funciona bien, o no sé, cualquier tipo de problema, dejádmelo en los comentarios que yo suelo contestar rápidamente porque me salta en el móvil, esté donde esté, y si puedo contestar rápido, contesto. Pero, vamos, que si tiene, no creo que haya ningún problema porque, ya os digo, es que simplemente cargar el mod, copiar esta línea aquí en consola y ya está. Y es que no hay más. Se la deja a Enter y ya está. Y sale esta noticia, ¿vale? Todo el rato. Yo lo he usado, pues, para ese, para el vídeo de, como una intro de la nueva campaña, nuevo modo, ¿vale? De juego. Que, ya os digo, dejaré el vídeo en la descripción para que echéis un ojo para ver cómo queda. También he usado, en ese vídeo he usado también un mod de cinemática, el Gcam, creo que se llama, no recuerdo mal. Aparte de las animaciones que estaréis viendo de los, de la IA que está por ahí, en plan, haciendo animaciones. Que a lo mejor estaréis preguntando que esas animaciones no las habéis visto nunca en Arma, ¿vale? Porque es un mod que ya os compartiré en el siguiente vídeo, para que no se alargue mucho este. Es el, si, bueno, espero que sea el siguiente tutorial que suba, si no me surgió otra cosa y tal. Será el siguiente tutorial que suba y será cortito también. Es simplemente explicando y enseñando un poquito las animaciones y demás. Es otro mod de la Workshop, que, bueno, no tiene ninguna ciencia tampoco. Y, bueno, yo, pues, ya sabéis que me gusta compartir, pues, las cosas. La verdad que ese mod está muy, muy guapo porque puedes hacer, pues, imágenes para, no sé, para vuestras misiones, de briefing, o, no sé, o tareas, objetivos. Puedes hacer, porque hay animaciones que son, que están congeladas, como, no sé, como saludando, pero están congeladas, todo el rato saludando. Hay animaciones que están en movimiento, que duran unos segundos, hay un poco de todo, ¿vale? La verdad que el mod ese está, está, está interesante. Así que nada, hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros, favoritos, compartirlo. Y nada, espero que os haya gustado, chavales. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Chau, chau.